Nos dimos a la tarea de escuchar a las consumidoras mexicanas para entender a fondo cuáles eran sus inquietudes al hablar de máscaras de pestañas. Concluyendo que los ojos son la característica más importante, captan toda la atención. Donde hay ojos bellos, no hay cara fea. Fue así que decidimos desarrollar un producto que resolviera dichas inquietudes, que ayudara a maximizar la mirada y que fuera el mejor aliado para lograr los ojos perfectos. El reto no era sencillo. Debíamos crear una máscara que lograra pestañas definidas, con volumen y que estuvieran arriba todo el día. Así nace Up For Everything Lash, la primer máscara pensada y desarrollada para las pestañas mexicanas. Porque las mexicanas nunca se rinden a la búsqueda de las pestañas perfectas. Up For Everything Lash risa y da increíble volumen que mantiene las pestañas arriba todo el día. Esa prueba de agua contiene nutrientes y aceites naturales emolientes, fórmula en gel y alta pigmentación negra. Para el lanzamiento, las mexicanas también nos inspiraron a crear el concepto de la campaña, pestañas que nunca se rinden. Camila Sodi nos ayudó a representar a las mexicanas que no paran en todo el día y necesitan de Up For Everything Lash. Las mexicanas poderosas, que se destacan, que miran la vida de frente, que no paran hasta lograr sus sueños, ya tienen la máscara que buscaban. Up For Everything Lash. Pestañas que nunca se rinden. Up For Everything Lash.